Flor y Canto presenta Pan Diario de Concepción Cabrera de Armida Virtudes Simplificamente o amor Simplificarse es el olvido propio, la desaparición del yo, el dejarse, el borrarse, y el no tener voluntad propia, sino fundir la voluntad humana con la divina. Entonces viene como una amplificación, diré, de Dios en el alma, que en cierto sentido la hace desaparecer, bañada más aún impregnada de lo divino. La simplificación en Dios une las voluntades, la del alma se hace una con la del Padre, y entonces, tomando el alma esa voluntad de Él como propia, fundida en su mismo amor, me crucifica por la intensidad infinita de ese amor de participación en la voluntad del Padre. Y aquí está la perfección del darme. Esa donación mía tiene sus condiciones, la inefable unión de voluntades. Solo el alma que se simplifica, y al grado con que se une a la voluntad del Padre en esa unidad, puede crucificarme, impulsada por un amor celestial, recogiendo para la gloria de la Trinidad, los frutos preciosos de ese amor. Simplifícate y crucifícame, así como te he explicado. Que el amor funda mi voluntad en la tuya. Glor y canto Santa María, Reina de la Paz